Esta es una meditación guiada maravillosa para tener días estupendos. Solo te invito a que la hagas con constancia cada mañana y empezarás a ver los resultados al cabo de una semana como máximo. Y después sigue haciéndola cada mañana. Las afirmaciones tienen un ciclo de repeticiones que debes completar, escuchando y viendo todo el video para reprogramar tus días. Para que no pierdas este video con la meditación, abajo hay un botón que dice guardar. Clique allí y guarda en el archivo de YouTuber más tarde y allí la puedes buscar cada día para hacerla. Antes de iniciar, te pido que te sientes con las espaldas rectas en un lugar cómodo y tranquilo. A continuación, vamos a realizar una relajación siguiendo las siguientes instrucciones. Cuando diga uno, respira profundo y lentamente. Cuando diga dos, retienes el aire. Cuando diga tres, botas el aire lentamente. Favor, procura usar audífono, auriculares u orejeras. Uno respira profunda y lentamente. Dos retén. Tres expulsa. Uno respira profunda y lentamente. Dos retén. Tres expulsa. Uno respira profunda y lentamente. Dos retén. Tres expulsa. Ahora concéntrate en las afirmaciones, repítelas en tu mente y mira las imágenes para un mejor resultado. Empezamos. Tengo un día excelente. Agradezco este gran día. Mi día está lleno de agradables sorpresas. Mi día es abundante en dinero. Mi día es abundante en amor. Mi día es abundante en salud. Amo cada día de mi vida. Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Hoy vivo las mejores experiencias. Hoy soy feliz. Hoy amo a plenitud. Hoy vivo para aprender y disfrutar. Hoy soy hoy. Lo creo, lo acepto y lo recibo. Gracias, 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 gracias. Agradezco este gran día. Mi día está lleno de agradables sorpresas. Mi día es abundante en dinero. Mi día es abundante en amor. Mi día es abundante en salud. Amo cada día de mi vida. Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Hoy vivo las mejores experiencias. Hoy soy feliz. Hoy amo a plenitud. Hoy vivo para aprender y disfrutar. Hoy soy hoy. Lo creo, lo acepto y lo recibo. Gracias, gracias, gracias. Agradezco este gran día. Mi día está lleno de agradables sorpresas. Mi día es abundante en dinero. Mi día es abundante en amor. Mi día es abundante en salud. Amo cada día de mi vida. Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Hoy vivo las mejores experiencias. Hoy soy feliz. Hoy amo a plenitud. Hoy vivo para aprender y disfrutar. Hoy soy hoy. Lo creo, lo acepto y lo recibo. Gracias, 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 gracias. Agradezco este gran día. Mi día está lleno de agradables sorpresas. Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Hoy vivo a mi día. Hoy vivo las mejores experiencias. Hoy soy feliz. Hoy amo a plenitud. Hoy vivo para aprender y disfrutar. Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es abundante en la vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es abundante en el día de hoy Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Agradezco este gran día Hoy es mucho mejor que ayer Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy 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 vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Agradezco este gran día Mi día está lleno de agradables sorpresas Mi día es abundante en dinero Mi día es abundante en amor Mi día es abundante en salud Amo cada día de mi vida Hoy es mucho mejor que ayer y mañana mejor que hoy Hoy vivo las mejores experiencias Hoy soy feliz Hoy amo a plenitud Hoy vivo para aprender y disfrutar Hoy soy hoy Lo creo, lo acepto y lo recibo Gracias, gracias, gracias Respira profundo y lentamente Expulsa Dime en comentarios ¿Cómo te sientes hoy después de esta meditación? Amigo próspero, amiga próspera Un abrazo de prosperidad Incluido marcó 1 2 2 3 3 5 7 Gracias.